hay gran poder de dios mira a ver me levanto con el pie derecho y me voy a caer gran poder de dios que cosa son las 4 de la tarde y yo me empezaba a quedar pegado en esa cama era y a mí me dijo la periflor que hoy van a pase inventario en la fritura esperemos una virgencita que esos chelitos nos rindan para irnos para donde yo a un villar ahí a tirar villar y a tirar fría ni parte de dientes hay yo pensando en bebida gran poder de dios pero yo me voy a pasar un dedo por los dientes estoy cepillado el cepillado de un guardia que llegue en esos cuartos rápido yo lo ando buscando a ustedes dígame usted que se mueve mire esto es lo suyo caballero mire agarre ahí creo que usted me está mirando como de reojo yo no sé lo que está pasando con este día tan triste aquí no ha venido uno de los tigres hoy el negocio está flojo y no he vendido nada hoy no sé qué es lo que me trae el día tan mal pero vamos a ver lo que dios me tiene porque yo sé que algo algo tiene que caer hoy señor si dios me lo permite algo tiene que caer en mi negocio hoy isidro que es eso como que que es eso a usted no lo quiere si no lo quiere bien no 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 oiga dígame que usted está relajando conmigo pero a mí no me de 200 pesos no a mí no me de 200 pesos porque esa fritura a mí me dijo tres pailas que esa es la fritura más caliente que aquí pues mire déjeme decirle caballero que usted nunca fue a trabajar y qué es lo que usted está exigiendo demasiado isidro oiga 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 isidro lo que le voy a decir oiga usted ese negocio es de nosotros tres y no vamos a armar la fe no me venga usted a decidir que yo no trabajé si yo fui que me caigue de comprar los víveres la carne el pescado los lambíes los camarones pero venga acá mira di que 200 pesos y yo haciendo cocote de equipo de yo andy carrico y está en mi hogar billar eso está bueno pero isidro isidro le digo algo usted es apretado y esos son los de periflo si es donde se encuentra periflo periflo está para japón déjselo conmigo venga como que yo le dejé dinero con usted déjselo conmigo que es mío que se lo dejara conmigo hasta que llegara venga pásenlo oiga yo confío yo no sé quién es la periflo y no quiero dejarle dinero contra el mundo es como yo soy compañero de periflo una buena y una mala como yo voy le voy a coger su dinero venga pase pase pero no para engañarlo tampoco yo veo gran poder de dios con usted se que coge lucha isidro es que estoy mirando me conoce los ojitos mira atravesado venga pase venga oiga bien voy a confiar con usted quiero que usted tiene que tener dinero sí sí confía en mí venga pase pero mira lo que le voy a decir pase buena tarde sí y que dinero usted lo entregue así mismo la mira 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 y que 200 pesos 400 pesos para mí periflo no pero verdad que esa dulzura es apretado pero apretar luego apretar yo ahora cuando yo vaya a pegar donde el papá de los pollitos lo cambia monedas lo meta toda la maquinita lo voy a redoblar cuando venga periflo le voy a decir no no ha venido por aquí esperando los clientes jehová tengo confianza en ti que alguien tiene que caer tranquilo oye 55 no voy a cambiar 200 pesos son 400 pero voy a cambiar 200 alante dime que tú vas a hacer con 200 como que abajo abajo de maquinita a tirarlo a tirarlo ya mira donde este es el premio a donde conecta la mira lo que este es el premio conecta la conecta la 1 2 3 4 y 5 6 7 8 9 y 10 200 tururú como decimos los grandes dominicanos está bien ya tú sabes echame suerte metele mano a eso pero vean acá es que lo que está pasando no va a traicionar esta máquina ajoala que el que ha visto le entregue el dinero a la periflo eso espero yo pero voy a abrir mi fritura temprano para que la gente se me vaya imponiendo a la fritura que yo sé que ya hay gente ahí pero yo creo que la loba tiene que estar ahí pero si la loba está ahí lo que va a hacer que lo voy a cancelar ellos dos y me va a quedar con la loba jaja mira lo que pensé yo tan fácil así que lo voy a hacer así mismo es dulzura hay un gran poder yo ni para una sopa de ellos no me venga con el cuento otra vez que el dinero era de perifloyes así mismo que esos cuatro grandes de lo que yo ni ánimo tengo de subir para arriba ahora mi ánimo tiene yo no te lo voy a devolver porque el negocio es un negocio de una segunda oportunidad no no hay oportunidad oportunidad porque yo vivo de esto y yo gritando ahora mismo que no y llega tú como 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 un propósito oiga usted no tiene agua para poner una barra que sea doscientos del mar que sea un medio para algo de moisilla aquí no hay de nada y ahora hay de atrás oye perifloy mabe y dugo a metiendo cuentos y engañando gente lo que un ladronazo a por eso entonces dime tú oye métele una de la que tú sabes también ayúdenme ahí tú estás aprendiendo con él ayúdenme ahí ustedes son socios ayúdenme ahí ustedes han vendido leches juntos sí o no claro que sí ahí entonces métele mano a eso arranca para el perifloy dale una terapia y arranca otra vez y mira a ver si te consigue mi más y ven y juega lo que mira mira cómo está ese premio pero venga acá yo pensaba que usted era amigo mío mire oye pero te estoy diciendo oye pero de la única forma que tú puedes salir de los problemas así bueno yo salí para acá a redoblar esos cuatrocientos pesos y lo que se me doblaron fue para atrás esa máquina del papá de los pollitos como que tiene un tigreaje pasado pero despreocúpase que yo lo voy a detonar un día de esto voy para la fritura también y que perifloz no esté allá para que no desbaratemos esa fritura yo y él también yo tengo la culpa porque yo agarré esos cuartos de hilo que ten en esa máquina qué cosa esta gran pobre de dios no tiene suerte en la vida